hola gente hola gente como les va? estamos en un nuevo video hoy gente vamos a reaccionar un poco lento en sacar Atlético Tucumán demoró 10 segundos en sacar, increíble hoy vamos a reaccionar a River Atlético Tucumán hace un montón que no reaccionaba River, las cosas no se daban o hacía esto o hacía lo otro, me fallaba la cámara bueno, acá si lo puedo grabar así que acá estamos vamos a reaccionar a River Atlético Tucumán River viene de empatar con defensa 0 a 0 un partido la verdad aburrido pero bueno, nada eso, vamos a ver que pasa hoy, hoy está de local hoy me va a ganar así que nada, para mí River va a ganar 3 a 0 tremendo no terminó no hay nadie Lampe es muy buen arquero, me encanta Lampe lo vi, lo voy a dejar una vez en la Copa América, Bolivia-Uruguay en la que ganó Argentina recién la verdad que me encantó, me encantó como atajó ganó 1 a 0 Uruguay creo o 3, no me acuerdo, pero no fue 5 a 0 por Lampe este atletico Tucumán no asusta a nadie a mí me tocó ver al atletico Tucumán del Pulga de Barbona de Aliendro de Laucha Lucchetti este asusta a nadie a nadie el 10 es Rizopatrón el 10 hasta hace unos años era Barbona este no, no existe este atletico Tucumán dejate de joder Pol esta por la arquero Lampe increíble, boludo y no sé si uno fue a penal no sé si uno fue a penal Nelson Fernández no sé si uno fue a penal Nelson Fernández increíble increíble y pero de Rossi era uno de vino si, si, de Rossi también desconfiaba desconfiado, 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 no sé todo me parece, esto me parece como un hombre de humo es que por ahí no... mirá, mirá, mirá de dónde salió vos mirálo te dije que lo mires de dónde salió eso vos mirálo no responde carrera no sé si un mediocampista si un delantero algo de River le falta porque no encuentra pase un mediocampista dinámico no encuentra pase así que increíble es bueno, vamos con el segundo tiempo empieza el segundo tiempo gente River 0, Tucumán 0 pero no hay cambio en River sorprendente Gol Lampe notable pero igual le fa las manos es el segundo tiempo boludo Elías Gómez hace mal de subida está enfriando el partido no van con eso boludo son lo peor que hay tiene el 20% de la posición de la pelota boludo tiene el 20% de la posición de la pelota boludo nooo increíble Sarmani estaba todo, igual no valía un size horrible ese, en el 2021 lo hacía boludo es la figura es mejor que Casillas es lo que hizo Atlético todo el tiempo gente termina el partido ha empatado River 0 a 0 con Tucumán se jugó lo que hizo Atlético todo el partido River no rompió nada no, no hubo un jugador destacado Enzo Fernández por ahí fue Lampe Lampe fue la figura Atlético de Tucumán tampoco no no Armani no atajó una pelota en todo el segundo tiempo es increíble pero bueno se jugó muy hizo Atlético Atlético vino a buscar esto y lo consiguió nos vemos gente chau